Hola a todos, mi nombre es Franklin Saúl Puelio Velázquez. Yo estoy estudiando lo que es la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. A mi pasantía la llevé a cabo con la empresa de Soluciones Root, una empresa de San Salvador. Mi experiencia ha sido bastante completa. He sido desde un developer en la apartada de Frontend y también he estado en el apartado del Pentester, como en el apartado de ciberseguridad, ya que hemos estado haciendo varias auditorías en el apartado para varios clientes que tiene esta empresa. La mayor parte de las actividades que hice, que me ganaron bastante en la cuestión de experiencia, es en el apartado de poder llevar a cabo una auditoría de manera en tiempo real, el poder ver cómo las vulnerabilidades que puede llegar a tener dicho sistema, o en este caso auditoría WETS que llevamos a cabo en esta empresa. Podemos determinar en este caso algunos parámetros que al final nos dieron cuenta que los problemas eran por lado de error humano y no tanto como por lado del sistema implementado. Quieras o no, la experiencia laboral te ayuda bastante, no solo como en lo personal, sino que también como un peso en la hora de ponerlo en tu currículo, a dar cuenta que ya tienes la experiencia en el ámbito que tú quieras elegir o en la rama que quieras especializarte.